Ahí están los titulares para el conjunto Merengue, estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será... ¡Cristiano! ¡Brillente el arquero! Una preguntita, ¿le sacará provecho a este córner? ¡El cabecazo! ¡El punto del arquero! ¡Está ahí, le va a pegar! ¡Una muy buena tajada! Esperemos muchísimo del cruce individual que tendremos hoy, Cristiano Ronaldo, frente a Neymar. ¿Qué van a enseñarnos hoy, Mario? Y sí, mirá, Fernando de Ronaldo, sabemos que es de esos cabeceadores que no te perdonan dentro del área. ¡Para romper el empate se viene! No es pobre técnica, es que no tienen técnica. La tiene Karen Bale. Ha conseguido muy bien ese balón. Iniesta. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Toni Kroos. Se acerca a zona de ataque. ¡Cuánta posibilidad de generar algo! Messi. La juegan mal y regalan la pelota. ¡Qué buena pelota, metido, pero se queda corto! Esa pelota que abandona por el fondo, hay tiro de esquina. Una pelota muy, muy fácil para el alquero. Con la pelota, Sergio Busquets. ¡Ya se lo queda el portero! ¡Luis Suárez! ¡Qué manera de atajar esta pelota! Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche! No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Con esto rompe el empate, se viene. Falló, no lo puedo creer. Se le acaba de escapar la posibilidad del gol. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Aquí puede haber una oportunidad. Iniesta. Tan cerca de las portadas de los Dino, una oportunidad. ¡Gerard Piqué! ¡Gerard Piqué! ¡Ivan Rakitic! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Buen disparo con fuerza! Estirándose a todo lo... Lo que estará pasando en la mente de este árbitro. ¿Qué va a hacer? Iniesta. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Toni Kroos. Y ni está. Se acerca y crea peligro. ¡Sueres! Giganteca tajada. Pelota afuera. ¡Corner! ¡Busquets! Luka Modric. ¡Certi Roberto! ¡Iniesta! ¡Ahí está! Neymar está moviendo la pelota con una elegancia. Se van acercando, viene la oportunidad clara. No puede controlar el balón. Creo que nos apuramos a hablar los contrarios. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. Neymar. ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Gol Neymar! Era un partido totalmente desequilibrado en su desarrollo. Este equipo, Mario, ha probado que no hay paridad, por mucho que así lo creamos. No, ni mucho menos. Es un equipo que sabe hacer las cosas, sabe cómo jugarle a lo contrario y a la vista lo tenemos. Neymar. Pierde el control del balón. Lleva la pelota a zona de peligro. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Balón para Karim Benzema. El centro es bueno, pero mejor lo anticipo en el fondo. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Busca compañía. Busca compañía. Esa pelota que no llega a cruzar. Le va a pegar desde ahí. Una muy buena atajada. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Luisito Suárez. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Balón en elevación, con perspectiva además. Con la pelota Sergio Busquets. Iván Rakitic. A jugar al fútbol con las manos. Marcelo. Muy buena entrada, la pelota al costado. Balón para Karim Benzema. Toni Kroos. Muy bueno, el robo de la pelota. Con la pelota Sergio Busquets. Entra el jugador y quizá tenga una. No hay que adelantarlo, a lo contrario, ahora se queda con la pelota. Le saca la pelota que sigue libre. Iván Rakitic. Sin problemas el balón para el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. Y va moviendo la pelota de un lado a otro, pacientemente. Y va moviendo la pelota de un lado a otro, pacientemente. Luisito Suárez. Jape Rodríguez. El balón está suelto. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Ahora que tienen el balón. Enorme el disparo. Gol. Luisito Suárez. Marita. Y ahora qué le dice el arquero a su compañero? Vaya error. Está claro que esto es parte del fútbol, pero no se puede hacer, está claro. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Bel disparo! ¡Brillente el arquero! Fernando, el día de hoy es de los arqueros. Cambio en la posesión del balón. Otra vez a jugarla desde el córner. ¡Sergio Ramos! Se juega el fútbol con las manos ahora. Ahora Jordi Alba. Javier Mascherano. Con la pelota Sergio Busquets. Suárez. Y ahí se otorga el tiro libre. Con la pelota Sergio Busquets. Serti Roberto. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Se le escapa la pelota después de la entrada. ¡Luis Suárez! ¡Gol! ¡Goloso! Pelota pegada a la base del palo. El arquero ni en avión le llegaba. No pensé que íbamos a llegar a esto. Quedarnos sin palabras con la jornada que ha terminado el arquero. Es raro, pero bueno, a veces toca fallar y vaya si ha fallado hoy. Se alejan cada vez más. 3 a 0 de momento. Esa pelota ha salido al lateral. Se ha equivocado el traslado. Con la pelota Sergio Busquets. Solo 20 minutos le están quedando este partido. transporta la pelota. Muy peligroso. Muy peligroso el juego de pelota parada. La gente gritó y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Y el traslado que quede con un rival. Balón para Karim Benzema. Vino y le dio un zapatozo. ¡Uy! ¡Apenas afuera! Más tirano. Con la pelota Sergio Busquets. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Modric. ¡Epa! ¡Este es buena! Sin problemas el balón por el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. Quedan 10 minutos por jugar. ¡Escucharon 10 minutos! ¡Qué buena pelota metió! ¡Es una verdadera oportunidad! ¡Ahí vea el zapatoso! ¡Gol! ¡Gol Braivar! ¡Qué bien que le pega con cuánta calidad! ¡La belleza le dan al fútbol a esta clase de goles! ¡Apíjeta! ¡Gol! 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 Gracias.